Pues no más solidaridad aquí, reconocer con los alumnos, venir a ver que haya clases, que las cosas se regularicen. Lo importante es que los chamacos no pierdan ningún día de clases. Y aquí venimos no más de observadores, de observadores con todas las ganas de poder contribuir en mejorar el ambiente que se hay por aquí. Y a saludar a todos los alumnos y a las maestras, a los maestros, a los padres de familia. ¿Puedes platicar con los maestros y con los papás? Pues hemos estado platicando a través de los últimos días. Hemos estado reuniéndonos con los mismos alumnos. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Ahorita acercarnos aquí, estar aquí, a brindar certeza de que las cosas se van a hacer bien.